Y la señora Edith Marcela Castellón-Wilas de Colombia está lista para atacar un tema que se encuentra dentro del mismo contexto de nuestro simposio. Y lo que acaba de describir, de presentar a la señora Carmen, era que nosotros tenemos que ayudar a los demás a armarse. Es un problema grave, un problema fundamental que la gente no entiende lo que es como ser humano y no se aman. Entonces es de suma importancia que uno se ame. Es el tema de la presentación de la señora Edith Marcela Castellón-Wilas de Colombia, armarse egoístamente. Adelante, señora Edith, si está lista en este momento. Doctor Franklin, a todos los participantes, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Digamos que para mí fue sorpresa y oportunidad cuando me llegó la noticia de felicitaciones por el tema. El doctor Eduard me va a colaborar en compartir la presentación. Bueno, entonces les cuento de amarse egoístamente mío. Amarse egoístamente mío nace de mi experiencia de vida. Yo soy una persona, digamos, muy emotiva, cariñosa, pero me han tocado unas situaciones de vida complejas que me llevan hoy a decir, se puede. Y para nosotros poder y para nosotros dar el salto cuántico que a veces necesitamos más que estudiar, más que ser profesionales, porque me he esforzado mucho y por eso hoy estoy estudiando mi doctorado. Toca también sobreponerse desde el ser, toca también en el ser que hay, que hay dentro de mí, de qué soy capaz, de qué estoy hecho, cuáles son mis límites, me los estoy poniendo o me los está poniendo la sociedad. Entonces, me los pongo, me los impongo y todo esto hace parte de egoístamente mío. Cómo nosotros desde el ser nos volvemos una inspiración para encontrarnos a nosotros mismos, para poder curarnos, para repararnos, para resplandecer y que tengamos un propósito de vida claro. Un propósito de vida que nos conecte con eso, que nos haga sentir felices, contentos, que nos dé motivación, que nos permita dar el paso siguiente. En mi presentación tengo una foto muy especial para mí, es de la fundación para la que trabajo, se llama Fundación ACASA en Colombia. Fundación ACASA tiene programas en 18 departamentos de Colombia y 7 países de Latinoamérica. Y aquí estoy, digamos que tengo un puesto importante en la organización, soy directora de sostenibilidad, pero ir al territorio y conectarme con el ser de personas que no tienen las posibilidades que yo tengo económicas, financieras, de vida. Eso cada día me conecta o podría decirme enchufa, como decimos en Colombia, con ese propósito de vida superior, con que sí, yo soy doctora, pero estoy todo el tiempo dándole la mano a gente que pasa hambre. Pero también soy mamá, pero también soy esposa, soy empleada y también tengo un mensaje que puede inspirar a otros. Y en ese mensaje de inspirar a otros es no se tenga miedo usted mismo, somos capaces, somos capaces de pasar la página, de hacer algo por nosotros. Pasemos, por favor, a la siguiente. Listo, entonces, la vida para mí es una historia contada según su protagonista. A partir de una situación de vida-muerte, elegí ser yo. Digamos que hasta mis 28 años estaba inspirada o estaba motivada por un trabajo social importante. En ese momento estaba terminando mi maestría en dirección general en Europa y pues casada, dos hijos, digamos que de alguna manera tenía una vida medianamente perfecta. Y viene una enfermedad que trasciende lo que yo era, lo que yo pensaba, porque de alguna manera me creía omnipotente y creía como que a mí no me toca la enfermedad, a mí no me toca la violencia, a mí no me toca el daño. Pese a que muy jovencita salí de un pueblo de Colombia por la guerra, mi papá fue amenazado a punto de ser asesinado. Entonces, me tocó toda esa violencia compleja, tuve familiares asesinados en ese momento, desplazados de la violencia, llegar en un pueblo de ser una familia muy honorable económicamente y llegar a una ciudad que no teníamos ni para el pasaje, ni para la comida, ni para el arriendo. Entonces, desde ahí se empezó a forjar en mí una actitud diferente también frente a la vida. Me tocó difícil, pero ese difícil no fue irme al fracaso, porque tuve oportunidades de drogas, de prostitución, de cosas muy complejas. Y fue estudiar y fue salir adelante y fue querer un paso más para progresar en mí misma. Entonces, a los 28 años viene esta situación de cáncer, leucemia mieloide aguda. Cuando me lo descubren, ya tenía un 94% de blastos, lo que significa en esta enfermedad de que ya no hay salvación. Lo único que pueden hacer es hacerle a uno cuidado paliativo para el buen morir, para que uno no vaya a morir como reventado, sangrando por los poros. El médico, el hematóncólogo que me atendió en su momento, se conectó con mi historia de vida. Pues una mujer de 28 años que está terminando una maestría, tiene dos hijos, se ve súper saludable porque yo fui totalmente asintomática de la enfermedad. ¿Cómo la voy a dejar morir? Y si no siente nada, o sea, no se le ha revelado ningún síntoma, más allá de que tiene un color amarillento. Entonces, este hematóncólogo toma la decisión de yo le voy a hacer tratamiento. Entonces, le voy a hacer un favor. O definitivamente la mato. Después, cuando yo hablé con él, ya en confianza y por todo lo que se generó, me lo contó así. La mato con la primera sección de quimioterapia porque si ya está tan avanzada, ya no la resiste. O quién sabe, pues porque si todavía está tan sana, puede pasar cualquier cosa. Aquí empieza un camino de reconocimiento de mí misma. De saber realmente de qué estaba hecha. Porque fueron dos años en proceso de quimioterapias hospitalizada. Me hospitalizaba en mes y medio. Salía de la casa diez días, volvía a mes y medio a estar hospitalizada, donde con las quimioterapias me mataban la médula ósea por completo para que quedara en ceros y volviera a empezar a producir células buenas. Y mi médula, por más que me hacía en ese proceso, no se acostumbraba y nuevamente se enloquecía a producir células malas. Ahí fue donde determinaron que mi cáncer y el tratamiento que me estaban haciendo era refractario, lo que significa que no estaba funcionando. Tuve dos episodios de muerte muy difíciles. El uno fue cuando me dio una bacteria hospitalaria que se llama clostridium, que además es la bacteria que mata y por las condiciones en las que yo estaba sin defensas, era muchísimo más grave el asunto. En ese momento, cuando hice como ese tránsito hacia la muerte, se me bajó la temperatura a 34, colapsé de 34, me subió la temperatura a 41. Entonces ya tuve un colapso en todo el sistema sanguíneo y empecé a sangrar, tenía sangrado vaginal por la nariz, por los oídos, me salía sangre por todas partes. Entonces, inmediatamente me metieron a UCI, estuve en UCI 10 días y ese proceso de UCI fue conectarme con la nada, con lo simple, con darme cuenta de que por más que hubiera estudiado, por más que tuviera, por más que hiciera, por más que al lado estuviera yo, la religión, los amigos, lo que fuera, lo único con lo que contaba en ese momento era conmigo misma. Con lo que yo tuviera de fuerza adentro y con los médicos que en su momento estaban haciendo la tarea para bregar a salvarme. Salgo de este proceso, tengo otro episodio de crisis, más o menos a los dos meses y estuve en coma tres meses. En ese proceso de estar en coma tres meses, pues ya no sé si de pronto alcanzan a ver, tengo la cicatriz de la tractostomía, me compliqué, me tuvieron que hacer la amparoscopia porque también me dio, se me inflamó el colon y se me estaba reventando, tuve falla renal, falla pulmonar. De hecho, un pulmón no me funciona sino al 70% después de este proceso. Y en ese episodio de estar en coma tres meses, por fortuna recuerdo casi todo. Entonces, aunque estaba en coma, tengo muchos recuerdos de lo que aconteció allí. Y en ese tránsito, el día que le dijeron a mis familiares, a mi mamá y a mi esposo, que eran las únicas personas que podían entrar a la UCI, por favor entren, despídanse de ella, ella ya entró en alerta roja, esta noche ya tiene el descenso, ya no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Fue el momento en que entra mi mamá, me da un beso en la frente, se pone a llorar y la tuvieron que sacar de la UCI porque pues eso no me iba a ayudar en nada para poder morirle. Entra mi esposo y me dice, recuerda que pase lo que pase, vamos a estar juntos siempre. Y si te tienes que ir en este momento viajada, pero si te vas a devolver, devolverte por vos misma porque quieres estar aquí. Y empiezo ese proceso de tránsito de lo que pues aquí en Colombia lo llamamos el túnel, cuando uno se está muriendo. Y en ese proceso de irme muriendo, también reconocer como mi cuerpo quedaba ahí inflamado a 173 kilos por el edema que tenía. Yo lograba ver ya mi cuerpo acá tendido, pero desde acá ya había como evolucionado y salido y me iba despidiendo de lo que era yo. Iba comprendiendo que estaba soltando esta estructura física y en ese comprender también iba entrando en eso de al final de cuentas y cuando nos estamos muriendo, ¿qué pasa? Entonces a veces en las creencias religiosas decimos, ay Dios nos va a juzgar, esto que estoy haciendo es pecado o tal cosa, porque si era tan bueno, está sufriendo tanto para morirse. Yo en ese momento comprendí que a uno allá le cuestan los hubiera, si yo hubiera hecho, si yo me hubiera decidido, si yo me hubiera separado, si yo hubiera renunciado, si yo me hubiera decidido a vivir tal cosa, si yo me hubiera ido de viaje, si yo hubiera y si yo hubiera. Porque allá lo que más pesa es lo que nos falta por hacer y se nos acabó el tiempo. Pesa muchísimo eso, todo lo que hemos dejado de hacer por nosotros mismos. Entonces yo me sentía satisfecha porque había estudiado, porque había progresado, porque había conseguido cosas, pero me faltaba viajar, pero me faltaba contar historias, pero me faltaba sentarme con los amigos, pero me faltaba tiempo para disfrutar a mis hijos, pero me faltaba, todavía me faltaba, yo quería verlos crecer, yo quería ver a mi hijo jugar fútbol, a mi hija patinar y me faltaba. Entonces eso subiera, conectan con una cosa en el corazón y en el alma que cuando nos está desprendiendo esta figura humana, pues pucha, ¿qué me falta? ¿qué me falta? ¿qué me falta por hacer? Es muy complicado. Y aparte de eso, darme cuenta de que yo crecí en un linaje muy conservador, muy católico. Entonces yo esperaba también como que llegara Dios a hacerme el checklist de, a ver, usted en qué falló, usted qué hizo malo. Entonces también ahí me di cuenta de que no es Dios, uno mismo en ese momento de morirse es quien se acusa. Por eso hoy mi recomendación para todo mundo es viva de acuerdo a sus principios de vida, no se falle usted mismo, no se ponga en duda usted mismo, porque a la hora de su muerte eso le va a costar y eso va a doler y eso va a pesar y eso va a hacer que uno sufra mucho para poderse desprender de esta estructura. Lo que, lo que nos falta por vivir, decida si a vivir, decida si a ser, decida si a querer, decida si a ser como usted es. Yo hasta ahí me acusaba porque era una mujer impulsiva, porque era una mujer tal vez muy iracunda, muy, muy fuerte. Y en ese momento entendí, eso me hace, eso me hace firme, eso también me hace buena, no necesariamente lo que muchos tilden de malo de mí es malo. Entonces tengo que filtrar es qué es para mí, qué soy yo, qué quiero yo, qué estoy decidido a hacer por mí mismo, porque estamos decididos a hacer de todo, por todo mundo. Entonces por el alumno, por el estudiante, por el tío, por el amigo, por el hermano, por el papá, por absolutamente todo mundo. Pero, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos? Solo por nosotros mismos, no por nosotros mismos en la relación con otro. ¿Yo qué quiero? ¿Yo para dónde voy? Y por eso, a partir de esa historia, cuando ya listo, pasó, los médicos dijeron, notificamos descenso a las 11 y 15 de la noche, alcanzaron a llamar a mis familiares para decirles que ya había muerto, entonces ya se dio la muerte clínica, ya se dio todo el proceso. Y después de ese episodio, entonces yo ya veía mi cuerpo, donde me empezaban a desconectar de todos los aparatos de UCI. Pero yo veía mi cuerpo desde acá encimita, y yo ya estaba al otro lado, yo ya estaba plácida, porque ya había hecho como el tránsito, ya había entregado cuentas, no estaba en el limbo. Y en ese momento, un amigo que ya había muerto, en la violencia de Colombia, había sido asesinado, estaba al lado mío. Estando al lado mío, entonces él como que me empujó, y yo nuevamente caí sobre el cuerpo. Cuando caí sobre el cuerpo, es porque ya me habían desconectado, entonces nuevamente me tuvieron que conectar, prender todos los aparatos de UCI, y empieza porque inmediatamente volví el coma. Cuando pasa eso, yo abrí los ojos inmediato, muy perdida, sí, muy perdida, muy desubicada, no entendía si estaba viva o estaba muerta, no entendía si ya era de aquí o de allá, pero en ese limbo, y abrir los ojos, y me seguían llamando por mi nombre, entonces fue como una apropiación de se puede y de lo que yo soy. Posterior a esto, viene el trasplante de médula ósea. Ya en el trasplante de médula ósea, digamos que fue otro episodio muy fuerte, de buscar un donante. Finalmente conseguimos un donante solo al 50% por la complejidad de mi genética, de mi esquema genético. Cuando conseguimos este donante, buscamos muchísimo, entre 600 personas buscaron y nadie era compatible conmigo al 100%. Entonces, la única opción fue mi mamá nuevamente, y mi mamá era compatible conmigo solo al 50%. Yo tenía probabilidades de vida del 20%, solamente, porque era un trasplante muy complejo, y yo venía con unos antecedentes donde era posible que no lo resistieran. A partir de eso, cambia mi tipo de sangre, yo era B positivo y ya soy O positivo. Cambia parte de la estructura, del esquema, de cómo pienso, de cómo me muevo, de qué hago. Volver a aprender cosas básicas como caminar, como controlar ese interés, como poder llevarme una cuchara a la boca, poder volver a mover los dedos, a escribir en un computador. Entonces, volver a hacer la vida, pero en ese volver a hacer la vida y volver a hacer todo eso por mí, para no quedarme como una persona con discapacidad, y para no quedarme como una persona tendría en una cama, pero a la vez seguía siendo mamá, y a la vez seguía siendo esposa, y a la vez seguía siendo hija, y a la vez seguía siendo estudiante, porque yo, pues, paré las materias de la maestría mientras pasaba este proceso. Entonces, elegir ser yo ha sido espinoso. Elegir ser yo ha sido muy difícil. Y elegir ser yo es comprender de lo que puedo y estoy dispuesta a hacer por mí misma. Y en ese hacer por mí misma, también, ¿qué quiero? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Hacia dónde voy con mi vida? No es sencillo, pero es posible. Pasemos, por favor, a la siguiente. Bueno, entonces, aquí tengo una foto que me parece muy relevante para mí, porque para las mujeres es muy importante el cabello. Entonces, cuando se me empezó a caer el primer mechón de cabello, mi cabello es muy largo nuevamente, cuando se me cayó el primer mechón fue como que se desgajara de mis ilusiones, como que me diera cuenta. En ese momento me di cuenta que estaba enferma. Entonces, en ese momento de darme cuenta que estaba enferma y pedí una máquina para que me cortaran de una el cabello y no tener el problema de que se me estuviera cayendo a mechones, porque era como desgajarme a mí misma en cada mechón que caía. Por eso rescato esta frase que me salió de todos esos procesos, donde digo, si comprendo de dónde vengo, puedo saber dónde estoy y es posible direccionar para dónde voy. A veces se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida las luchas que hemos tenido en la vida, se nos olvida quiénes fueron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, sean quienes hayan sido muy buenos o los cataloguemos de malos, nosotros ahí traemos una herencia, traemos una genética, traemos una información que nos permite en esta oportunidad ser valientes, también nos permite reconocer por qué somos débiles, nos permite reconocer qué había antes de toda esa información que yo traigo en mí, qué había que a mí me hace ser tan inteligente, tan poderoso, tan bonito, tan feliz, o también qué me hace sentir opacado, qué me hace sentir triste. Entonces, revisar a mis abuelos, revisar a mis papás, revisar a mis tíos, revisar mi linaje, me permite también darme cuenta de quién soy, me permite darme cuenta de dónde vengo, y ese saber de dónde vengo lo complemento, qué pasó en la infancia, qué pasó en la juventud, qué ha pasado en la adultez, quiénes han pasado por mi vida, en qué han sumado, en qué creo que han restado. Entonces, comprender todo ese panorama, a mí me permite saber, de verdad, de dónde vengo. O sea, este frasco, o este cuerpo, qué es lo que contiene, porque no solo contiene las experiencias que yo he creado, y no solo son las experiencias que yo he creado, buenas o malas, o que yo las califico como buenas o malas, porque hay las situaciones que si yo les pongo el zoom, si yo me salgo de la situación, es un ejercicio muy interesante que he practicado, entonces tengo todo el problema, aquí está todo el problema, y yo estoy dentro del problema, porque soy parte de él. Entonces, si yo pongo un problema como si fuera sobre un escritorio, y empiezo a observarlo desde afuera, como si no estuviera dentro de él, empiezo a cambiar de perspectiva, tal vez ya no sea un problema, o tal vez me dé cuenta que el otro no es el victimario, y yo la víctima, porque generalmente nos ponemos desde esos episodios de víctima, victimario, nos ponemos desde el episodio del pobrecito. Entonces, si yo le hago zoom a la situación, y lo veo desde dónde viene, para dónde va, cómo está haciendo, cómo se dio el problema, allí yo encuentro respuestas importantes, para darme cuenta que no todo es un súper problema, y que a veces por detalles muy pequeños, yo estoy convirtiendo situaciones que se vuelven problema, y que coexisten con la historia mía. Entonces, que se vuelven patrones repetitivos en mi comportamiento, y se me vuelven siempre un problema. Entonces, es con el profe, es con el esposo, con la esposa, con el amigo, con el hijo, pero es un patrón que se me repite en todas las relaciones. Entonces, aquí cuando yo comprendo toda esa historia, esa genética y ese linaje, digamos que sé dónde estoy, porque donde yo estoy reconozco quién soy, qué puedo dar, qué puedo aportar, y también qué puedo quitar. Porque ahí es como donde necesitamos, en ese reconocimiento de nosotros mismos, saber que tenemos una parte oscura a todos. No hay uno que sea tan malo, ni uno que sea tan bueno. Todos tenemos la dualidad en nosotros. Y esa dualidad en nosotros hace que en algunas cosas, nosotros actuemos de cierta manera, que son fuertes, que son actitudes agresivas, a veces violentas, depresivas. Entonces, todos por algún lado, tenemos esa cosa que no encaja en la perfección del ser, que muchas veces queremos mostrar. Reconocer y abrazar esa oscuridad, o reconocer y abrazar esa situación que yo no puedo resolver. Cuando yo la abrazo, yo la reconozco. Cuando yo la reconozco, puedo transitarla. Y si la puedo transitar, entonces ya la he solucionado, y no dejo de reconocer que sea una oscuridad. Entonces, por eso es importante saber dónde estoy. En ese saber dónde estoy, ya puedo vislumbrar para dónde voy. Y vislumbrar para dónde voy es mirar qué quiero hacer. Quiero ser profesional. Quiero viajar. Quiero tener plata. Quiero ser un samaritano. Pues lo que uno se imagine en su condición y en su historia de vida. Pero entonces ese para dónde voy ya viene con un ser que, de alguna manera, ha reconocido tanto sus fortalezas como sus heridas. Porque a veces nos cuesta mucho y preferimos como echarle tierrita a las heridas. Y echarle tierritas a las heridas simplemente va a hacer que sigamos unos seres enfermos, unos seres emocionalmente dañados. O que me duele mucho la mano, pero ¿por qué te duele la mano? O que me dio cáncer, pero ¿por qué te dio cáncer? No necesariamente siempre se afilia a algo emocional. Pero sí o sí, el no resolver asuntos en nosotros, el no ser capaz de abrazar esa oscuridad y esas heridas, más adelante nos va a traer hincapié. Pasemos por favor a la siguiente. Bueno, yo saqué en algún momento cinco pasos después de todo este proceso. Son muchísimos los pasos que he escrito, pero tengo cinco claves que me permiten a mí decirme o hacer la revisión de por qué soy egoístamente mío. Estos cinco pasos, digamos que es como para mí más bien un checklist que me gusta hacer cuando estoy hablando de, bueno, entonces, ¿cómo voy a ser egoístamente mío? ¿Eso cómo se trabaja? ¿Eso cómo se hace? ¿De dónde lo saco? El paso número uno. Bueno, a mí el paso número uno en esta búsqueda es hacer una lista de las mayores fortalezas que identifico en mí. Permitirme reconocer lo bueno que hay en mí. Todos tenemos algo muy bueno y esas cosas buenas son las que definitivamente me van a hacer sobresalir. Generalmente nosotros nos concentramos en sacar lo malo de cada uno, en resaltar lo malo que tenemos y cómo trabajo lo malo y voy donde el psicólogo y voy a todas partes, voy donde el gurú, voy donde el médico, voy donde el sacerdote, donde quiera que sea nuestra convicción de religión, de fe, de ideología o de creencia, pero buscamos una solución y la buscamos afuera y la buscamos desde bregar a sanar o bregar a intentar ser suficiente en eso que sentimos que no somos buenos. ¿Por qué no nos concentramos en lo que sí somos muy buenos y lo potencializamos? Una vez potencialicemos en lo que somos buenos, se va a disminuir el efecto de lo que no somos tan buenos. Ahí vamos a empezar a compensar cosas para nosotros mismos porque nos damos mucho látigo, siempre tenemos cosas pendientes con nosotros mismos, entonces empecemos también a querernos, a abrazarnos y es reconocer en esas cosas que sí o sí, por deficientes que nos sintamos, hay cosas buenas en nosotros. El dos es mirar el entorno y descubrir las cinco personas que más influyen en la vida. Estas cinco personas necesitamos mirar y preguntar cuál es el nivel que ellos tienen de influencia en nuestra vida y si suman o si restan. ¿Por qué es importante? Resulta que esas cinco personas están determinando también tus patrones de comportamiento y que creas en vos y que te sientas feliz y que te sientas firme. Entonces, si las personas que yo tengo a mi alrededor son negativas, a toda hora se están quejando, nunca mantienen plata, son pobrecitas, no les gusta estudiar, son perezosas, bueno, a toda hora viven en conflicto, poniendo problema, ¿qué información estoy recibiendo yo del entorno todo el tiempo? Esa. ¿Y cómo me vuelvo yo así? Mientras si las cinco, mis cinco personas favoritas o las que más influyen en mi vida son positivas, son estratégicas, les gusta pensarse el paso siguiente, les gusta esa visión de futuro, saben, están en el presente, asimismo también esa información nutre lo que yo soy. Entonces, es muy importante el entorno. El entorno determina también cómo se resuelve nuestra vida, aunque nosotros somos los protagonistas y en ser los protagonistas necesitamos profundamente nutrir el entorno y si el entorno no nos es favorable, hay que cambiarlo porque si no vamos a seguir dando vueltas en lo mismo. El tercero es regálate un espacio consciente consigo mismo. ¿Cuántas veces al día conversas contigo mismo? ¿Qué te dices? ¿Cómo programas tu existencia? ¿Realmente sabes a qué le tienes miedo? Sentate frente a un espejo, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más Marcela? ¿Cómo amaneciste? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué los ojos están apagados? ¿Qué pasa pues? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Marce, esa actitud no estuvo bien, ¿cómo la vamos a resolver? Bueno, yo quiero llegar a tal parte, yo quiero que en cinco años pase esto, pero ¿qué tengo que empezar a hacer para que en cinco años pase? Porque si no, en cinco años todavía estoy queriendo lograr eso en otros cinco y ya van diez. Entonces, ¿cómo converso conmigo mismo? Cada cuánto me hablo a mí mismo, cada cuánto me digo a mí mismo que estoy bien, que estoy bonito, que me gusto, que estoy agradable, que vamos bien, que ese es el camino que emprendimos y vale la pena o que hay que cambiar de camino, pero que entonces llegamos de una. Entonces, es muy importante, no es estar loco, es relevante conocernos a nosotros mismos y si no conversamos con nosotros mismos, no nos conocemos. El cuarto paso es realizar una actividad a la semana. Esto es algo que le guste mucho, hazte un regalo semanal, salir a caminar, cocinar, llamar a alguien, sentarse en el parque a ver pasar gente, leer un libro, quedarse en un espacio, regalarse una hora de sueño tranquilo, lo que sea, comprarse un dulce, comprarse la camisa de los sueños, pero una vez a la semana no es mucho, aunque sea un ahorita, una vez a la semana, regálese una hora donde no va a estar con nadie, donde no va a estar pendiente de complacer a otro, donde no va a estar pendiente de cumplirle objetivos a otro, solo los objetivos para usted mismo, regálese esa hora donde esté realmente con usted mismo, donde si a usted le gusta comer helado, vaya, coma helado sin que nadie lo critique porque se va a engordar, vaya, cómase el helado más grande del mundo, es su regalo, es el momento en que si usted se está consintiendo, si a usted le gusta métese a la ducha una hora que le caiga agua caliente, regálese ese espacio allá y métase a la ducha eso, entonces, conscientemente, porque a veces lo hacemos y lo hacemos todos los días o cotidianamente, pero conscientemente de que es algo, un regalo que usted mismo se está dando, es una oportunidad que usted mismo se está dando de consentirse, de apapacharse, decirte, gracias y hemos hecho cosas y hemos dado pasitos, falta, pero bueno, ahí vamos y vamos bien, no te preocupes, la embarramos, voy a decir una cosa súper grosera y me disculpa, como decimos aquí en Colombia muchas veces, la cagamos, no importa, no importa porque también tenemos esa oportunidad y también nos fallamos a nosotros mismos y le fallamos a los otros y eso está en el esquema humano, eso no nos tiene que pesar, eso simplemente tiene que ser la oportunidad de que demos el paso siguiente, vamos para adelante, ya lo hicimos, es más fácil que lo volvamos a hacer a que dejemos de hacerlo, entonces no nos enrollemos en nosotros mismos, demos el paso y como quinto, trazar un pequeño plan en una hoja muy sencilla, yo he visto algunas personas que han trazado el plan después de los cinco pasos y lo decoran bonito y le ponen florecitas o lo meten en una matriz o incluso lo hice con un grupo de mujeres que no saben escribir un grupo de mujeres que no saben escribir aquí en Colombia y lo hicieron con dibujitos para poder hacer ese plan para ellas mismas, entonces en una hoja plasmar una programación de su semana así de fácil, no laborar, no lo que tengo que hacer, ir al gimnasio, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque nosotros todo lo tenemos estructurado, hoy escribo correo a las ocho, a las nueve, no sé qué, a las diez, no sé qué, porque el tiempo es oro, porque el veinte y ochenta, porque yo no sé qué, el cincuenta y cincuenta y mil reglas que tenemos para ser eficientes, eficaces, no podemos ser eficientes y eficaces a costa de nosotros mismos, no podemos hacerlo, nosotros tenemos que ser eficientes y eficaces con nosotros mismos completicos, contentos, queriéndonos, entonces hágase un plancito de una semana en cositas que usted diario va a hacer algo por usted mismo, como por ejemplo hoy en la mañana, ve, yo nunca me pinto los labios de rojo, hoy voy a ver qué pasa si me pinto los labios de rojo, eso, ese es el paso uno de lunes para hacer algo por usted mismo, el paso dos del martes, yo nunca llamo casi a mi mamá, ve, yo como soy como de mal hijo, hoy va a ser la llamada a mi mamá, voy a volver a conectar con mi mamá, con mi esencia, con mi papá, el fin de semana, mis hijos no saben ni siquiera de no sé cómo se hacen las arepas, cómo vamos al supermercado y cogemos todo, entonces este fin de semana voy a comprar maíz, les voy a enseñar que hagan una arepa, que sepan de dónde viene, de dónde sale, que no la bolsa de leche está en el supermercado porque llegó y no porque sale de la vaca, entonces también todo ese tipo de cosas que me conecten conmigo, que cosas que me satisfagan a mí y cosas que yo diga esto lo estoy haciendo por mí, esto es por mí, esto es un punto por mí y todos los días un calendario semana tener una cosita chiquitica, puede ser simple, puede ser escribir un párrafo, puede ser escribir un artículo, puede ser mandarle un mensaje a alguien, pero algo que usted diga esto está haciendo algo sano por mí, esto no lo hago por todos los roles que tengo que cumplir, esto lo estoy haciendo porque me gusta, porque me hace satisfacer, porque me hace sentir yo. Bueno, entonces ahí están los cinco pasos, se los repito muy, muy, muy rapidito, el primero es haz una lista de tus mayores fortalezas, segundo mira tu entorno y describe las cinco personas más influyentes en tu vida, tercero regálate un espacio consciente contigo mismo, cuarto realiza una actividad a la semana para ti, y el quinto traza un pequeño plan. Si pasamos por favor a la siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos ser mío significa reconocer qué debo potencializar para alcanzar mejores resultados y seguramente disminuirá el efecto de aquellas cosas en las que no soy tan bueno. Aquí conectamos un poquito con la anterior donde les contaba bueno, si yo me pertenezco, si yo soy egoístamente mío, si yo sé quién soy, ¿por qué me tengo que dar madera con lo que no soy bueno, con lo que no sé hacer, con lo que no sé para dónde voy? esas cosas se pueden resolver y se pueden resolver desde potencializar en lo que sí soy muy bueno. Yo soy bueno hablando, yo soy bueno escribiendo, yo soy buen amigo, entonces también reconocer de que no tengo que ser para ser el mejor amigo no tengo que ser igual a los otros, porque si yo doy de lo que tengo, voy a potencializar también eso en el otro, pero si yo intento comportarme como los otros, ¿cómo voy a dar escasez? ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Termino perdiéndome de mí mismo, entonces es que mi esposa o mi esposo quiere que yo sea así y yo me empiezo a modificar en mente, en cuerpo, en alma para poderle agradar a ese otro, si te das cuenta con el tiempo te perdiste de ti mismo, no hay fuerza, no hay vida, se queda uno débil, se queda uno como sin oxígeno, termina peleando, termina llorando por todo, termina en depresión, termina angustiado porque se perdió de usted mismo, es como si usted hubiera creado una distancia y aquí está el usted perdido y aquí está el que era usted, entonces mirar hacia atrás es muy complejo y este no te va a perseguir porque este va a respetar que tomaste la decisión de ser otro, entonces te perdes de tu esencia, te perdes de lo que te ha hecho fuerte, de lo que te ha hecho llegar hasta ahí y generalmente eso no sucede cuando nos entregamos a relaciones de padres, de hijos, de pareja, cualquier tipo de relación, de empleo, de trabajo, donde empezamos a desvirtuar esas cosas que nosotros reconocemos de esencia y esas cosas que nosotros decimos son la prioridad porque ya saben que cuando nos estemos muriendo esas cosas son muy relevantes tenerlas claras el no fallarnos a nosotros mismos esos principios de vida fallele usted a lo que quiera a otro, al tío, a la mamá al que quiera, a la estructura, a la empresa pero mientras usted esté convencido de que está haciendo todo por usted vale la pena así sienta que le está fallando al lado al resto del mundo porque cuando uno está en situación extrema de verdad valió la pena lo que uno hizo por uno mismo uno ya no está acordando de los que al que al que le miró feo al que le dijo que no al que le dijo que sí al que lo hizo llorar al que lo hizo reír uno en ese momento es con la cuenta es con uno mismo y el checklist es con uno mismo entonces aquí vuelvo y recuerdo lo subiera mucho cuidado con eso que dejamos de hacer por miedo por lo que sea entonces aquí como es muy relevante esa recomendación pasemos a la siguiente por favor bueno entonces aquí con esta voy a cerrar como la parte de la presentación no sé cómo voy de tiempo me perdí es que me emociono hablando o si tengo más tiempo en este momento yo me estoy dando cuenta porque créelo si quiere señora edit yo me perdí también es que yo estuve tan involucrado nada tan poderoso que yo haya nunca oído yo me perdí y acabo de darme cuenta que faltan solamente 10 minutos y necesitamos un tiempo también para permitir que los participantes tengan la oportunidad de hacerle preguntas yo estoy segurísimo que tienen muchísimas preguntas es decir que si puede resumir lo que falta de su presentación en dos minutos para que consigamos los 8 9 10 minutos finales para las preguntas por favor gracias doctor Franklin bueno esta es mi última como la última frase que tengo y si miro el dolor como aprendizaje he encontrado una oportunidad generalmente nos quedamos en la vida haciéndonos de pobrecitos o de víctimas y recordando las cosas que nos generaron dolor como que y eso vuelve y duele y uno vuelve y le da como la vuelta pero por qué y pide una explicación como a uno mismo de por qué permití esto o por qué me hicieron esto si sencillamente yo cierro el capítulo y digo listo aprendí esto me sirvió ahí encontramos una oportunidad y el dolor se vuelve una oportunidad para nosotros dar el salto cuántico a lo que queremos a la versión que queremos de nosotros mismos porque sencillamente el dolor es el permiso de lo que no vamos a permitir que vuelva a suceder si lo aprendemos porque o si no va a volver a suceder y va a volver a doler muchas gracias wow yo no sé qué decir de verdad para mí yo me siento muy emocionado es el acontecimiento el testimonio más profundo que haya oído me afectó muy positivamente Marcela y me encantó yo quisiera por ejemplo es algo que yo quiero proponer que trate de poner todo eso en un libro que será vendido y traducido en varios otros idiomas y que sea a través de todo el mundo es importante que la gente de verdad entienda que hay algunas facturas que son graves en la vida la fuerza el coraje el amor propio y la fe que resumen de verdad lo que uno necesita para como lo contó resplandecer en propósito y poder interior para como entrar en este proceso de reconocimiento de sí mismo para lograr llegar al éxito de verdad me encantó muchísimo a ustedes damas y caballeros en este momento le toca para hacer sus preguntas sobre lo que nos acaba de contar la señora Edith Marcela Castrillon Builas de Colombia muchísimas gracias Carmen y Sergio su pregunta si quiere hacer una me parece que se tiene la mano arriba ¿verdad? bueno la verdad que la mano quedó de la conferencia anterior pero la verdad que tengo una pregunta a mí me toca después yo sé yo sé yo sé y es muy difícil la verdad pero bueno me animó algo algo que dijo Marcela porque obviamente un relato impactante muy trascendente en ese checklist que hacía Marcela en esos momentos en que ella creía que eran sus momentos finales yo lo anoté acá dice entre tantas cosas que le faltaban me faltaba contar historias dijo Marcela yo lo anoté tal cual y hago esa y hago esta más que pregunto una reflexión ¿no? ¿por qué dijiste eso Marcela? me faltaban contar historias bueno entonces aquí por ejemplo esto que me estoy dando la oportunidad siempre por mi trabajo y por mi historia de vida anterior antes del cáncer era una chica desplazada o sea tenía como contarle al mundo de usted puede vamos hácale de charlar me gusta mucho charlar hablar y no lo había hecho o sea había dejado todo eso rezagado entonces en ese momento es como que me voy a morir con todo el contenido o sea yo tengo que empezar a contar a decir o sea ese es un hubiera un faltante que tengo necesito contar la historia y hace poco tuve una crisis pulmonar nuevamente por la deficiencia con la que quedé en el pulmón entonces volví me conecté y dije estoy en las mismas donde me vuelvo a morir en este momento me falta contar la historia no he podido encontrar el camino por eso cuando me llegó como la oportunidad del curso yo dije ah yo voy a poner a Marcia egoístamente eso no pasa eso nadie lo va a escuchar eso pues pego para qué eso qué sentido tiene en medio de un doctorado pero pues ah yo voy a poner eso entonces como lanzándome a buscar la oportunidad de contar de decir porque mucha gente gente que conoce mi historia Marcia escriba un libro no soy capaz de escribirlo sola y no he contado con el apoyo de nadie que venga venga pues yo la impulso y le ayudo Marcia haga tal cosa entonces me da no sé si susto no sé si pen entonces por eso me decidí me lancé y digamos que esta es como la primera oportunidad que lo cuento así abiertamente en público entonces estructurar la presentación que fuera concisa que me alcanzara el tiempo entonces es una oportunidad para mí este simposio muchísimas gracias Marcela mano arriba ahora Henry Guerrero le toca a usted en este momento bienvenido buenas tardes y muchas gracias por esa enjundiosa charla de Santo Domingo le hablamos me ha impresionado realmente aunque solamente pude oír la última parte pienso no pienso usted que un individuo para poder reinventarse a sí mismo tiene primeramente que como usted dijo conocer su historia para poder transmitirla pero también tener valores que le hagan ser reciente resiliente que le hagan empoderar esa resiliencia que tenemos innata y que muchas veces desconocemos Marcela Henry sí tienes toda la razón creo que eso fue el principio de la charla donde les contaba que hay que reconocernos definitivamente o sea es muy muy importante saber con qué contamos con nosotros mismos no con el entorno sino que hay adentro y por eso cuando les compartí parte de la historia antes de los cinco pasos les decía en ese momento no haber fallado en mis principios de vida y entendido que mis principios de vida no son y mis valores de vida no tienen que ser los mismos del resto de la humanidad porque yo tengo porque yo tengo unas prácticas religiosas creencias y demás que son mías y me hacen a mí un ser como soy y desde ahí también viene el respeto por el otro entonces es muy importante es determinante que los valores las el propósito de vida yo lo llamo como la filosofía de vida esté totalmente clara y si eso está claro desde ahí yo puedo avanzar porque si no al final del camino por más que yo avance me voy a sentir traicionado a mí mismo eso es buenas tardes Alejandro Quija a usted le toca en este momento su teléfono Alejandro no está prendido ahora buenas tardes buenas mi nombre es Alejandro Quijano soy colombiano y felicito de manera muy efusiva un abrazo fuerte un abrazo de oso a Marcela Castellón su historia prácticamente me ha debilitado el corazón sí pero ante todo usted tiene un potencial tremendo primero usted es una guerrera pero su 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 natalidad de dónde es usted nosotros los colombianos somos resilientes guerreros atrevidos nos toca salir de donde estamos sobre todo personas como usted que no se dejan amedrentar que siempre se quieren superar y esa superación y ese deseo de estar siempre haciendo algo es lo que la tiene en el sitio que está hoy usted fíjese para mí es una sorpresa que usted está diciendo que es la primera vez que está hablando de su tema eso mire si fuera otra persona yo le hubiera encontrado algún error pero no le he encontrado si quiere que se lo diga si yo fuera su profesor y estuviera calificando su presentación usted debería tener un cum laude en esa presentación porque no ha tenido errores primero habla bien segundo concatena con lo que está diciendo tercero está hablando de cosas verídicas y que las entendemos todos usted tiene una manera de hablar popular no populachera que es diferente o sea que la persona que la oye la entiende perfectamente que es lo que está diciendo simplemente yo siempre estaría pensando la pregunta es usted quién es hoy yo sé que está estudiando está haciendo la maestría está estudiando también en nuestra universidad pero también yo le quiero decir que yo veo que se aproximan en su presentación seguramente su hijo o su hijo y es importante que nos cuente finalmente ellos cómo ha sido esa transición con ellos porque seguramente no sé cuánto tiempo estamos hablando pero es es importante concretar la historia concretar la historia aunque usted la está viviendo y yo la felicito de todo corazón y le agradezco que usted sea una representante de nuestro pueblo colombiano porque usted está mostrando lo que somos y nuestra enjundia nuestra fortaleza y nuestro deseo de superación y eso somos los buenos colombianos esa es la imagen que tenemos que mostrar porque pueden haber muchos malos pero somos muchos malos buenos gracias Marcela y nuevamente felicitaciones solamente quiero decir que en ese momento que ella quería contar su historia ella estaba escribiendo su historia así es vamos a terminar esta parte de nuestro simposio con una pregunta de Liliana ACBI usuario adelante Liliana hola buenas tardes soy de Argentina soy egresada de la AIO doctora en historia regional y local de la cual me siento orgullosa y felicito a la AIO por este simposio que nos permite encontrarnos entre todos y vernos o sea que lo virtual tiene importancia más en este tiempo que hemos pasado de sentimientos de estar encerrados sin comunicarnos un abrazo para todos Marcela me emocionó me he leído experiencias de ellas del túnel como de ella del túnel de las sensaciones pero me me motiva el hecho de sentirla tan serena tan segura tan de transmitir lo que ella vivió y vive y la felicito que lo pueda decir para que lo escuchen otros y si también opino que debe escribir lo que vivió para que eso llegue a muchos más nada más gracias muchísimas gracias Liliana yo no sé si tiene una última palabra Marcela agradecerles a todos por el espacio los aportes digamos que bueno sí como que se me agua en los ojos al ver la respuesta como también emotiva y acompañamiento de ideas como que es el paso siguiente porque a veces pensaba yo pues como una historia más de vida y pues como que entonces me parece muy interesante y me llegó mucho la pregunta Alejandro como quien es Marcela entonces si yo estoy hablando de búsquese usted quien soy yo entonces soy una mujer yo creo que muy enamorada de la vida todavía con muchas dificultades resolviéndolas pero hoy reconociendo el gran valor que hay en mí entonces me reconozco como una mujer muy inteligente una mujer muy decidida y una mujer que con miedo y todo se lanza al charco entonces desde ahí con los miedos y con lo que tenga yo agradezco a todos los que participaron estoy muy atenta también si en algún momento yo puedo tener otro espacio dentro de la universidad o puedo pues como avanzar en la misma universidad porque es el primer espacio en que lo cuento y no pues no tengo estructura de nada solo esa presentación me la ayudó a hacer un amigo para que quedara bonita entonces muchas gracias 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 de verdad que usted es una persona muy muy especial y espero que todos los participantes estén de acuerdo conmigo y yo quiero también recordar a todos los participantes que la temática fundamental de nuestro simposio es ideas innovadoras las dos primeras presentaciones se encontraban por supuesto dentro de esta temática de este contexto y en el caso todo